El primer escándalo en Buenos Aires, en el Teatro Metropolitan, sin vergüenzas, el elenco conformado por grandes actores hoy vive una disputa. Y en el ojo de la tormenta, Benjamín Alfonso, el actor que llega tarde, el actor que ha generado el malestar en el resto del elenco y que hoy está al borde de caerse del escenario. Tenemos la información de que hay una situación que tiene que ver con falta de compromiso entre los actores. Bueno, hay algunos que son más comprometidos que otros. Pero hay un responsable, porque ayer en la función de la noche, la que era a las 9 de la noche, hubo una demora de 45 minutos y la situación es que Benjamín Alfonso fue el que llegó tarde y comprometió a todos arriba del escenario. Bueno, sí, ayer un inconveniente, Benjamín tuvo un problema y llegó 45 minutos tarde, la función arrancó 21 a 45. Y bueno, sí, obviamente estábamos todos nerviosos porque el teatro nos daba un límite máximo para ver si hacíamos o no la función. Hoy había un montón de entradas vendidas, había un montón de gente esperando. Fíjate la capacidad que tiene en el teatro este toda la gente que pueda ver y me imagino el enojo de la gente con 45 minutos de espera que hacían los actores adentro. Bueno, se arrancó el ingreso de la gente unos 20 minutos más tarde. Bueno, se trató de estirar lo máximo posible porque realmente no sabíamos si íbamos a poder hacer la función, que es la verdad. Yo sé que vos buscás un poco la calma, sos productor, pero al mismo tiempo hay una situación que tiene que ver con un actor que quizás no es tan responsable como el resto, genera el malestar. Y acá estuvo Nacho Zureda que lo sacaron por ser impuntual. Sí, 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 Nacho era muy impuntual. O sea, uno puede llegar un día tarde. Ya si llegás tarde todos los días, obviamente empezás a generar una incomodidad en el resto del elenco, que la idea es llegar una hora antes. Vos pensás, 21 horas empieza la función. La idea es llegar a las 20 horas. 20, 35, la idea es estar arriba del escenario, ya microfoneado y probando los micrófonos. Ayer me contaron que hubo un poco de tensión entre el Tucu, Benjamín Alfonso y el Conejo por esta situación de que llegó tarde Benjamín Alfonso y por una guerra de egos que se está viviendo en Cimmergüenza. Benja es actor hace muchos años. El Tucu y el Cone no son actores, pero están muy bien arriba del escenario. Está la situación de que se consideran arriba del escenario algunos que son actores, otros se la creen un poco más. El tema de que son grasas porque salieron quizás de un reality. Bueno, eso sí es el pensamiento que tiene Benjamín. Puede ser que lo piense, sí. Yo no lo comparto y no lo pienso. Yo no lo comparto y no lo pienso. Yo como productor te digo que cuando uno arma un elenco trata de acaparar el mayor público posible. Me imagino Palomino y el enojo también con la demora. No, no lo imaginas. No te puedes imaginar. ¿Cómo Palomino es un actor que... No, Palomino, mirá. O sea, Palomino es, creo que es el más, ¿cómo decirlo? No sé si profesional, el más puntual. ¿Qué dijo cuando llegó tarde Benjamín? De todo. Sé que Palomino lo agarró a Benjamín y le dijo, sí, le dijo, le dijo muchas cosas. Sí. Luego va a haber agresión física, malestar así, pero quedó en el bla bla, el tono caliente de una situación molesta. Sí, sí, física no, pero sí, puteadas, obvio que puteadas, todos lo putearon. ¿Va a continuar Benjamín y Alfonso si sigue faltando o llegando tarde? En realidad, ningún actor puede continuar si llega tarde siempre. Porque es esto que yo te digo, no podés llegar, si la función es a las nueve, y llegas todos los días a nueve y media, es una locura. Lo van a terminar echando. Lo echaron en vivo. Más allá del show, estaba muy enojado Cupito. Nunca lo vi así, Cupito. Nunca en la vida lo vi así enojado. Sí, aparte, primero dijo que a Nacho Zureda lo sacaron por impuntual, confirmó que lo sacaron por impuntual, y bueno, evidentemente, si ese es un dato que a ellos les molesta, si obviamente es muy molesto, porque tenés que empezar con la obra. Claro, todos los días. Si este sigue la misma, pero lo raro es que él está, yo no recordaba que Alfonso estaba desde el arranque. Sí, estaba desde el arranque. Ya conoce, yo pensé que era un... El chico fue el tucu, el tucu por Zureda. Por Zureda. Pero el final no está del principio, está todo mal, Adrián. Bueno, veremos cómo sigue esto, y bueno, pero la verdad que fuerte, y bueno, vamos a seguir este tema que parece que es un alto escándalo. Bueno, ¿nos vamos a por el plata? ¡Dale! ¡Bien, querido!